Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Fátima Payman La propuesta del gobierno es el reconocimiento de Palestina tras un acuerdo de alto el fuego y como parte de una solución de dos estados, algo que era diferente a la moción de los verdes. El primer ministro, Antonio Albanesi, alimentó ayer las expectativas de una dimisión de Fátima Payman, diciendo al Parlamento que espera un anuncio de la senadora en los próximos días que explicará exactamente cuál ha sido la estrategia durante más de un mes. Para un gobierno que intenta mantener la mayoría en las elecciones no es una buena noticia. Carlos Colina analiza este asunto con expertos y las repercusiones de esta situación. La tensión ahora se está enfocando en la senadora Fátima Payman, quien según fuentes laboristas han dicho que la senadora nunca habría planteado ninguna queja al primer ministro y que nunca había solicitado una reunión ni le había llamado. Ayer en el Parlamento, Anthony Albanese sugirió que la estrategia de la senadora Payman estaba en marcha desde hacía más de un mes. Y sobre el impacto de esta situación, conversé con Philip Saka, uno de los fundadores de la asociación palestina Beit Hala, con sede en Melbourne y portavoz australiano-palestino del grupo ante las autoridades oficiales en Gaza. Pues primero, los detalles están claros. Hay que recordar hace dos o tres años en la cumbre, en la reunión del Partido Laborista en South Australia, Benny Young aprobó la moción de reconocer a Palestina ella misma y ahora se fue al aire. El honorable, el primer ministro nuestro, estuvo en Gaza y yo le vi fotos con activistas palestinos aquí por Elizabeth Street en demostraciones. Afortunadamente, aquí estamos manipulados y creo que según fuentes que me llegaron, el lobby guionista aquí es el segundo después de Nueva York. Y solían decir, no os importa el número de musulmanes que hay, solo coger o tomar los puestos más altos y no os preocupéis. Yo fui al parlamento en Canberra y había muchos metidos ahí y uno quería empezar mal, pero me dijeron, mira, aléjate de esto. Lo que pasa es que no estamos dominados por nuestros miembros del gobierno. Reciben órdenes de América y de Washington, ¿no? No me extraña que le echen y boicoteen todos los verdes. Así que, todo lo que voy a decir, los palestinos estamos bajo mucha presión y abuso, no solo allí en la franja de Gaza, sino a nivel mundial. De verdad, de verdad, no se puede hablar más. Yo estoy al tanto de lo que está pasando allí y esperamos que esto se resuelva en una manera aceptable. Nosotros tenemos un gobierno manipulado. Bueno, en ese sentido, ¿qué has escuchado por parte de la comunidad? Se habla en los medios de comunicación que la posibilidad de un pacto negativo en los escaños que en estos momentos tienen los laboristas se pueden ver afectados por el voto de la comunidad musulmana. ¿Lo ves así? ¿Ves las conversaciones que se van hacia ese sentido? Los musulmanes hasta ahora no han llegado a esta influencia. O sea, pueden elegir a otra persona, a West Australia o a South Australia, pero luego lo callan. O sea, dentro lo callan porque dicen que está contra la estabilidad y la seguridad de Australia, no sé, lo que nos interesa. O sea, mantener paz y mantener relaciones buenas con Joe Biden o Trump. Y eso todo, el abuso que está pasando a los palestinos, lo han visto en todo el mundo. Lo que vemos está muy oscuro y esperamos que haya solución aceptable porque un reporte llegó de la United Nations, la United Nations dice que el 90% de la franja de Gaza está evacuada, está fastidiada, para no decir palabras feas. ¿Crees que esto deja mal parado al gobierno laborista? Yo creo que sí, porque hay muchos que están hablando de atrás de los cuartos. Yo estuve en cambio en actividades para proyectos en Gaza y eso, y están metidos allí. Y estuve con un miembro del parlamento y me acercó una persona que quería empezarme algo. Y la muchacha que nos estaba acompañando dice, aléjate, que este quiere comprarte. Están en todos los puestos. Que conste que yo no soy musulmán ni cristiano, yo soy humano, no voy a la iglesia. Y no me importa que seas musulmán y eso. Y que conste que hay muchos en Jerusalén están a favor de los palestinos. Yo sé que la causa palestina es una causa justa y humana. Y no intentan abusar de ningún jodillo que pueda vivir en paz con los palestinos. Yo tengo información de dentro, de allí. Y hay muchos que están asquillados. Están asquillados con el gobierno local de los galitas. Y seguimos esperando. Seguimos esperando. Y lo que podemos hacer es ayudar y mandarles comida, mandarles medicamentos. Como estoy colombrando con otra organización para mandar medicamentos a los niños. Y sillas para los heridos. Esa es la situación. Y lo que vemos, se ve una justicia clarísima. Felipe Saca, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio. Es un orgullo y una honra para mí que yo expreso eso libremente. Y esperamos que sigamos para adelante con justicia. Glenn Drury es un agente político apodado el susurrador de preferencias por su historial de ayudar a los partidos minoritarios a alcanzar éxito político. Y él le dijo a la ABC que había tenido conversaciones informales en los últimos días con la senadora Payman. Sobre el significado de que la senadora haya ido en contra de las directrices del partido, le preguntamos al exdiputado y expresidente del Parlamento de Victoria, Telmo Languiller, que nos comienza primero que todo diciendo qué significa cruzar el hemiciclo. Bueno, si tú me permites, antes de responderte, quiero decir un par de cosas. Primero, que tú lo dijiste correctamente, lo deseo reiterar. No hablo en nombre del partido, menos aún del partido parlamentario, porque hace ya unos años que estoy retirado. Segundo, que soy amigo de ambos, y digo esto en el siguiente sentido. Pertenezco y pertenecí durante muchos años a la amistad con Israel, habiendo visitado Israel muchas veces, pero también pertenezco a la amistad con los palestinos, habiendo visitado varias veces Cisjordania, inclusive Gaza. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que significa, y estrictamente, qué es lo que significa cruzar el piso, cruzar la asamblea, o en definitiva, no votar con tus bloques parlamentarios o con tu partido y votar, en este caso, con la oposición? Bueno, incumple un reglamento del partido laborista que nos sujeta, inclusive por escrito, a tener que votar y cumplir el reglamento de las decisiones tomadas por mayoría, por consenso o por unanimidad. Y todos los parlamentarios, que yo recuerdo en 50 años de vida pública y 20 de parlamento, en una instancia u otra, en un tema u otro, menos o más significante, hemos estado en posiciones minoritarias donde hemos tenido que salir al público y a la asamblea legislativa o al senado, dependiendo en qué cámara pueda estar uno electo, a tener que votar, de pronto, con la disciplina del partido donde prevalece, en el caso del laborismo, lo que nosotros le llamamos el centralismo democrático. Y el centralismo democrático significa que es democrático en cuanto a debatir las posturas internamente en el partido y después aplica el centralismo. Es decir, la mayoría prevalece o el consenso prevalece y, por lo tanto, incumplió con ese reglamento. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que es muy justo poner de conocimiento público que han habido muchos antecedentes y precedentes donde el laborismo, me remito a mi propio partido, ha decidido hacer excepciones a la regla, que confirman la regla, que un partido no puede funcionar sin reglamentos y sin disciplina, pero la excepción confirma la regla. ¿Y cuál ha sido la excepción histórica? No solamente en los estados, mayoritariamente en los estados y en los territorios, partiendo por Victoria, y tú recordarás, cuando nosotros tomamos la postura de presentar el proyecto de ley Assisting Dying Legislation, en inglés, ayudando a morir, popularmente conocido como las canasias, sin entrar en temas técnicos, que no corresponden a esta conversación, pero, en definitiva, cuando tuvimos y presentamos este proyecto de ley al Parlamento, a diputados y senadores, todos los partidos nos dimos lo que nosotros llamamos el voto a conciencia. Es decir, adentro de nuestras bancadas parlamentarias dijimos, considerando el temático ético, moral, religioso, etcétera, 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 los parlamentarios electos tendrán un voto de conciencia. Quiere decir que cada uno podía votar tal cual su conciencia. Por lo tanto, concluyo respondiéndote, ¿era una opción para el laborismo haber otorgado a la senadora Fátima Payman un voto de conciencia a los efectos de que ella pueda votar libremente sin estar incumpliendo con el reglamento de lo que llamamos el COCES nacional o el partido en su conjunto? La respuesta es sí. Yo lo hubiese hecho y lo hubiese propuesto en el COCES. No sé si se propuso o no, no estoy más en esas reuniones, pero creo que tendría que haber sido una consideración. Bueno, en esos momentos el Partido Laborista y el gobierno de Albanese están tratando de enfocarse en todos los temas del costo de la vida, de la posibilidad de que suban nuevamente las tasas de interés. Pero bien, este tema opaca de alguna manera la discusión. Se habla de la misma diputada, Fátima Payman, está hablando de que ha sido acosada por parte de algunos miembros del Partido Laborista. Se habla también de que se ha reunido con un lobista de preferencias para ver qué se puede hacer con su futuro. Se habla también del impacto que ha tenido en varios de los escaños que en estos momentos tienen los laboristas, que potencialmente podría tener un impacto negativo. ¿Qué repercusiones reales puede afrontar el Partido Laborista a raíz de este tema? Te voy a decir lo siguiente. Primero, pienso que se podía haber resuelto de otra manera. Segundo, tú fíjate, y te voy a dar un ejemplo específico. Tú conoces aquí en Victoria la región de Broadmeadows. La audiencia conoce dónde está Broadmeadows por utilizar ese tipo de electorados en el norte, en el norte oeste de la ciudad de Melbourne. En la escuela Betal Primary, la escuela Betal Primary, te doy un ejemplo específico, que la gente que vive en esa región y la gente que vivimos en el oeste la conocimos. La escuela primaria Betal Primary, donde se votó, típicamente, como en mi electorado, el laborismo gozaba de 60% del voto. Es decir, 6 de 10 personas votaban por nosotros. En la elección del año 22, ya en la comunidad musulmana, esa escuela bajó para el laborismo al 31%. ¿Qué es lo que dicen los escuetadores? Y puedo citar a Redbridge, por ejemplo, que es uno de los organismos más serios a nivel nacional que hacen, en mi opinión, de las mejores encuestas y grupos FOC, etcétera. De que en la juventud musulmana a nivel nacional, en términos generales abiertos, el laborismo está perdiendo de los supuestos 6 votos que antes tenía al orden de más o menos 3 votos en 10. Ese es lo que llamamos el voto primario. Es decir, ese es el piso. El laborismo puede sufrir serias consecuencias políticas en torno a este tema. La comunidad musulmana está enojada con este tema, por decirlo delicadamente. Y yo diría que no solamente la comunidad musulmana, porque todos hacemos entrevistas en diferentes lugares y conversamos con gente, y la comunidad mundial, internacional, quiere que este tema se resuelva. Yo creo que lo que aquí ha fracasado, y estoy hablando de mi propio partido, ha sido hacer política y haber utilizado la diplomacia en el mejor sentido de la palabra. Creo que lo podríamos saber y deberíamos haberlo resuelto de otra manera. El voto de conciencia hubiese sido una de las posibilidades para darles. Telmo Languiller, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio. Muy amable Carlos, gracias por la llamada. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.